Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón del dedo Sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La de impact y la abuela pan rola, la ni sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón del dedo Sienta la presión Ande, bando, ande, bando, ande, bando, ande, bando, ande, bando. Que déjala, que lala, que lala, que lala, que lala, que lala, que lala. Lo de ella en playa y arena, se te acuerda cuando el sol la quema. Que reggaeton tíxoteca pa' la nena, se le mete la pena, cuando el negro suena. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaeton, piden reggaeton. Del dedo. Banda River, Banda River, Banda River. Sienta la presión. Banda River, Banda River, Banda River, Banda River. Respect, to the Jamaica Crew. Señores han sido testigos de cómo la evolución lo ha hecho víctima de la misma. Planeta Studio. Tulia. 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 ¡Suscríbete!